Querétaro y su paseta Soy la nieta, nunca la voy a olvidar Real en la tierra seca, tú me diste tú cantar Querétaro y su paseta, orgullo de mi nación Gallego en una fiesta, le entrega su corazón Querétaro tiene fama, por sus grandes historiales Por sus grandes historiales Querétaro tiene fama, por capital coretana Busen callas regoniales Desplizando a quien derrama Sus fiestas tradicionales Querétaro y su paseta, orgullo de mi nación Si calla en cuenta una fiesta, le entrega su corazón Cada año en el 10 de abril Siempre estamos recordando Siempre estamos recordando Cada año en el 10 de abril Visitan el San Joaquín Estoy de distintos rangos Donde van a competir Al concurso de Guapango Querétaro y su paseta, orgullo de mi nación Que calla en cuenta una fiesta, le entrega su corazón Por ahora ¡Qué aburrido! Ella dice que es San Luis Veracruz también Hidalgo Veracruz también Hidalgo Bellagos que crece en Luis Yo en Querétaro nací Y tu orgullo lo cantó Al pueblo de San Joaquín La cátedra de Guapango Querétaro y su paseta, orgullo de mi nación Que calla en cuenta una fiesta, le entrega su corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video.